... ...de nuestro encuentro regional tercero sobre la calidad educativa. Llamamos entonces a los representantes de la mesa de primera infancia, al señor Hernán Suárez, rector del Instituto Jorge Eliezer Gaitán de Aguazul, Casanare. Al representante de la mesa cierre de brechas de educación preescolar básica y media, Diego Javier Tarache González, docente de la Secretaría de Educación de Casanare. También al representante de la mesa de calidad en educación preescolar básica y media, al señor Efraín Gómez, del equipo de calidad de la educación del Departamento de la Secretaría de Educación del Departamento de Caquetá. Al representante de la mesa de educación superior, al señor Diego Fernando Hernández Murcia, ex alumno del Instituto Técnico Agroindustrial Manuel Elkin Patarroyo. Al representante de la mesa de pertinencia e innovación, Víctor Martínez Baca, de la Escuela Normal Superior Sede Villarolola, secretario de Educación de Casanare. Y al representante de la mesa modelo de gestión, Alex Tobar Herrera, secretario de Educación del Guainía, del Departamento de Guainía. Agradecemos, puedan pasar a la mesa principal. Gracias. También nos acompaña la señora ministra de Educación Nacional, la doctora María Fernanda Campo Saavedra. Durante esta jornada, a través de las mesas de trabajo, cada sector de la comunidad educativa ha analizado las problemáticas, estrategias y metas que los han logrado, que han generado compromisos como sector y como región en pro de la calidad educativa. De este ejercicio surgirá un documento. Inicialmente se leerán entonces las conclusiones, las mesas de este tercer encuentro regional por la calidad educativa. Iniciamos entonces con la mesa de primera infancia. Las conclusiones las lee el señor Hernán Suárez, rector del Instituto Jorge Lícer Gaitán de Agua Azul, Casanare. Señora ministra, reitero mi muy buenas tardes, compañeros educadores, compañeros directivos docentes, compañeros y compañeras interesados por la educación en Colombia, muy buenas tardes. Dentro de la mesa temática primera infancia, reunidos compañeros del Guainía, del Guaviare, del Caquetá, de la Corporación Día del Niño, acordamos primero como dos premisas fundamentales, la educación para la primera infancia y la inclusión no deben ser programas de Estado sino políticas estatales. En eso hay consenso, hay acuerdo. Esto implica que la educación para la primera infancia deben tener su ley marco o enmarcarse en la Ley General de Educación. Las cuatro temáticas tratadas concordamos. Los lineamientos generales para la educación en la primera infancia deben ser política del Ministerio de Educación, más las políticas sectoriales para los grupos diferenciales, grupos étnicos afro, grupos con discapacidad o con diferencias por excepción, son las entidades y los grupos quienes deben formular sus propias políticas de acuerdo con los lineamientos nacionales. Frente al fortalecimiento de las secretarías de Educación, territoriales certificadas, hay concordancia en que estos proyectos y programas no se pueden seguir llevando a través de entidades que hacen la triangulación o la tercería, bienestar familiar u otros. Ellos deben ser acompañamientos de los procesos. Estos procesos deben ser inherentes y parte de las políticas de cada una de las secretarías de Educación. Ellos ya se deben fortalecer y deben establecer sus áreas de trabajo única y exclusivamente dedicadas para la primera infancia. ¿Con qué carácter? Con carácter de integralidad para los niños, teniendo en cuenta su pluridimensionalidad, teniendo en cuenta, además, trabajar en forma intersectorial con los sectores que puedan aportar, pero a través de las instituciones educativas. Entonces, la responsabilidad de este proyecto y de esta política del Ministerio a través de las secretarías de Educación y de las instituciones educativas públicas, no a través de las instituciones educativas privadas, sino a través de lo público. También, en esta política del fortalecimiento, se deben fortalecer, implementar y dar continuidad a las mesas sectoriales de primera infancia para hacerles un seguimiento que nos garantice que esto no es un proyecto a corto plazo ni un plan de escenal, sino una formación para la vida. Dentro de la temática de la formación y actividad de los agentes educativos, consideramos que la primera infancia, los docentes y orientadores deben ser personas idóneamente formadas. Esto solamente se certifica a través de un título docente. Esto implica que en la educación superior tiene que abrirse la educación para formar profesionales en educación inicial y a corto plazo la convocatoria para proveer las plazas de docentes en educación inicial. No podemos seguir descargando esta responsabilidad de la formación más importante de nuestros niños en señoras que, aparte de tener muy buena intención, no tienen el componente pedagógico que todo proceso educativo de calidad debe tener. Y, consecuentemente, con lo mismo, las Secretarías de Educación deben tener sus oficinas de seguimiento, control, asesoría para estos programas de formación de docentes y de la misma práctica de la educación para la primera infancia. Todo lo anterior es un componente más que no está contemplado que implica que desde lo nacional, desde el Ministerio de Educación Nacional, desde lo regional, sea departamento, municipio certificado, se deben garantizar los recursos humanos, físicos y financieros en forma permanente para que de igual manera se le pueda garantizar a los niños y niñas caracterizados entre los cero y los cinco años una educación integral permanente para la vida, teniendo en cuenta las caracterizaciones regionales. Hay una estrategia que debe fortalecerse que son los, dijéramos, las maletas viajeras, los programas viajeros y los programas institucionales. Los itinerantes serían para nuestras poblaciones tan dispersas del llano y de la selva. En esta forma garantizaríamos que a todos los niños de nuestro país llegue la posibilidad de tener formación en educación inicial, no en razones de equidad en el tiempo, sino en razones de las formas que vamos a proyectar esta educación. Esto consideramos nosotros y es lo que exponemos a ustedes. Gracias. Muchas gracias al señor Hernán Suárez, rector del Instituto Jorge Lister Gaitán de Agua Azul, Casanare, representante de la Mesa de Primera Infancia. Continuamos con el representante de la Mesa Cierre de Brechas en Educación Preescolar Básica y Media, el señor Diego Javier Tarache González, docente de la Secretaría de Educación de Casanare. Hola. Muy buenas tardes, compañeros docentes. Muy buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, compañeros de la Mesa. Antes de referirme, pues quisiera hacer la aclaración de que los puntos que nosotros tratamos son concretos, puntuales y requieren una especial atención. Por lo tanto, creo que no puedo ser tan concreto, tampoco voy a ser tan extenso. Antes de eso, quisiera... Gracias. 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 Gracias.